Y además del buen accionar del equipo, se suman a la victoria los otros resultados de la eliminatoria sudamericana que dejaron a nuestra selección como segunda de tres de Argentina. Se sumaron cuatro puntos en dos juegos de mucho cuidado. Por eso el cuerpo técnico colombiano, el cuerpo técnico nacional se mostró feliz al término de la jornada mundialista. Tras el triunfo de la selección, el mismo José Pekerman se contagió de fiebre amarilla y celebró como un colombiano más. El festejo es algo que nos debíamos hace mucho tiempo, porque esta etapa fue muy dura de trabajo y realmente la eliminatoria es durísima. Una vez recobró su habitual serenidad, el entrenador nacional rescató la actuación de sus dirigidos. Y han puesto una voluntad enorme para lograr este objetivo. Para Pekerman, la doble jornada de la eliminatoria fue más que productiva, con cuatro puntos de seis posibles. Creo que hemos cumplido el objetivo y sin duda que fue un partido durísimo como esperábamos. Perú está en un gran momento, es un equipo que tiene un buen juego, que tiene muy buenos jugadores. La tricolor conservó el segundo lugar de la eliminatoria al mundial. Ahora tendrá un descanso y en septiembre volverá a la acción para recibir a Ecuador y visitar a Uruguay.